Paz interior, paz interior, cosquillas en la nariz, por fin, paz interior, ¿y ahora qué? Toma Gai, viejo amigo. Maestro Ugwey, pero nuestra batalla terminó hace 500 años, pues vengo listo para una revancha. Ya te habías tardado, ja, ja. ¡Ah! Te has vuelto más fuerte En 500 años en el reino de los espíritus Se aprenden algunas cosas He tomado el chi de todos los maestros aquí ¡No! Sí Y pronto también voy a tener tu poder ¿Cuándo vas a entender que mientras más tomas, menos tienes? Con tu chi, por fin voy a poder regresar al reino de los mortales Y esta vez, no vas a estar ahí para detenerme Nunca fue mi destino el detenerte Pero encaucé a otro en ese camino Entonces lo voy a encontrar Y también tomaré su chi La justicia está a punto de ser servida ¡Ah! ¡Tie! ¡Wa-hoo! ¡Hai-ya! 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 Gracias por ver el video.